Bueno, Fuji, chicos, último momento antes de salir de viaje, últimas palabras hasta que regresen, ¿no es cierto? A ver qué quieren decir. Agradecer a todos, principalmente a la gente que nos apoyó, sponsors de acá de la ciudad, y bueno, a todos los afectos, la gente que realmente tira buena vibra para este viaje y que están acá despidiéndonos. Bueno, también agradecer, sinceramente, esto es un sueño compartido, ¿no?, de toda la ciudad, no lo sentimos como algo nuestro, sino algo de la ciudad, ¿no? Ya cuando salgamos del país, es como que estamos representando a Argentina, ¿no? Así que, bueno, agradecer profundamente a toda la gente que colaboró para que, bueno, hacer posible esto, ¿no? Qué pobrecita la moto, ¿no la cargaron mucho? ¿Eh? ¿No la cargaron mucho la moto? Le sacamos, le sacamos, le sacamos, habíamos puesto 100 libros y nada, cuando la bajamos casi nos vamos, así que empezamos a tirar cosas, ¿viste? Así que no, hasta ahora está, digamos, bien. La primera parada, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Acá en Tortuga vamos a alongar un poquito. Vamos a alongar, tirar un poquito los músculos. No, vamos a parar en Villa Marida, a hacer una revisión técnica ahí en un taller amigo, y después vamos a ir a Mendoza, y de Mendoza a Santiago de Chile, que ahí nos están esperando. El que quiere ver el viaje, cómo están ustedes, por dónde están, dónde se pueden meter, por internet, a ver, explico un poquitito. Para seguirnos, se pueden meter en nuestra página de Facebook, Tenis del Alma, hay dos Tenis del Alma, una para darle un me gusta, que es una página, y otra para agregarnos como amigos, pero que ya está bastante, con muchos amigos, y tengo miedo que llegue hasta un límite, así que hicimos la página. Y también mi Facebook personal, Kevin Bollino, y bueno, en esas tres páginas vamos a ir subiendo todo. Instagram también tenemos Tenis del Alma, Kevin Bollino, vamos a subir fotos, y bueno, y enlaces de YouTube a través de eso. ¿Ustedes son las últimas palabritas antes de arrancar e irse? No, agradecer, agradecer, es solamente agradecer a toda la gente, todo lo que han aportado para que esto suceda. Más también, volar a hacer, andarás bien, 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 vol Gracias por ver el video.